Dale likes a mis videos, suscribite a mi canal a si otras personas tienen acceso a este conocimiento Bueno, me siento víctima de brujería Es que si tú tienes los siguientes síntomas, ¿no? Falta de energía, falta de voluntad Dolores en el cuerpo, siendo que tú no te enfermaste ni sufriste ningún golpe Pesadillas, un estado interior de desesperación que tú no puedes explicarte por qué La intuición de que algo malo está presente en tu vida que tú no puedes identificar que es Estos síntomas y otros muchos síntomas, ¿eh? Porque la brujería tiene muchos síntomas Podrías estar experimentando tú Eso va a sumir tu mente en un estado de tristeza, de aplastamiento, de presión Entonces, la persona es cuando busca ayuda, ¿no? Y empieza a ver videos y dice Todos estos síntomas son los síntomas de la gente que es víctima de la brujería Y claro, ¿cómo no vas a pensar eso Si no estás pudiendo entender que es el 80 al 90% de los casos ¿Por qué se ha desbaratado tu vida? ¿Por qué se desarmonizó tu energía, tu mente? Y vos estás experimentando Estos síntomas que no pertenecen al terreno de la brujería Sino al terreno de la energía personal De la desarmonía de la mente, de las emociones Porque en el 80 al 90% de los casos es así De cada 8 o 9 personas que dicen que tienen brujería No tienen brujería Eso se los aseguro Y si tienen brujería De 10 personas Hay una que puede ser que tenga brujería Y si tiene brujería Esa brujería entró Porque el campo energético de uno mismo No estaba vibrando bien No estaba en armonía Entonces lo malo te entra cuando tú estás vibrando mal Entonces si tú dices Bueno, tengo brujería El problema es ese No, el problema empieza antes El problema empieza cuando tú Te desarmonizaste mentalmente, emocionalmente El problema empieza ahí Si tú no puedes ver Cuáles son las causas reales De por qué tu vida se desarmonizó Y supongamos tu pareja te dejó No estás pudiendo ver las causas Psicológicas, emocionales, energéticas El estancamiento, el bloqueo Que la relación se desgastó Quizá entró en una fase tóxica Y vos crees que eso era un amor maravilloso Y era una relación tóxica Quizá la persona se desenamoró Quizá está terminado el ciclo O sea, se pueden decir muchas, muchas cosas Que sirven para entender y analizar Qué es lo que le pasó Por ejemplo, a nuestra relación de amor Que se terminó Y la persona lo venía pensando Durante meses Tú no te diste cuenta Si tú no te diste cuenta de eso ¿Cómo ahora pretendés De la nada en cinco minutos Interpretar todo lo que pasó Supongamos en los últimos seis meses de la relación Si no lo pudiste ver en los últimos seis meses Entonces hoy, por ignorancia Culpas a la brujería Y siempre digo lo mismo Y si hubiera una brujería real Esa brujería entró Porque vos no estás pudiendo ver Cuáles son las causas reales Entonces Todo ese desequilibrio emocional Va a generar un desequilibrio energético Que te falta energía Conectar con estados de la mente De baja vibración Con emociones de baja vibración La tristeza te va a llevar a la depresión Si hay una programación de culpa fuerte Te vas a sentir culpable Y vas a decir Mi vida era perfecta hace tres meses Y resulta que hoy me pasa todo esto Es brujería No Empecemos Tu vida no era perfecta Hoy tú crees Mirando para atrás Que tu vida era perfecta Pero lo que estaba pasando ahí Que tú no eras consciente De que estabas en una crisis De pareja Personal Había un bloqueo También entiendan Que yo estoy dando una respuesta general Para mucha gente Entonces Si hubiera brujería y todo Que es el 10% de los casos El 15% O quizá menos a veces Hay que entender Que también la brujería Entra Porque nos bloqueamos Porque nuestra energía está baja Porque nuestra autoestima Está por el piso Porque no somos conscientes De que estamos Viviendo una relación Que está agotada Terminada Sin magia Sin buena vibración Y sin embargo Por miedo Nos aferramos A una relación Que no va para ningún lado Porque tenemos miedo Al cambio Quizá tu pareja dijo Yo no tengo miedo Al cambio Y voy a empezar Un camino nuevo Entonces se aleja de vos No te sabe dar Ninguna explicación Durante meses Se cayó la boca Y un día te dicen Me voy Y entonces tú no puedes entender Entonces siempre La gente Por falta de conciencia La conciencia es Es como decir El tercer ojo Para observar realmente Lo que es la vida de uno Qué es lo que está pasando De una manera clara La conciencia Es contarte La historia Que está más conectada A la realidad Cuando uno cuenta La historia De lo que le pasó La persona dice Como dije antes Era una relación feliz No, no era una relación feliz Si no la persona No te abandona Y se va con otra Lo que vos estás interpretando Es lo que vos querés ver Vos querías ver Que todo era feliz Pero la otra persona No era feliz La otra persona Tiene una historia Para contar también Y si estuviera acá La otra persona Quizá dice Se terminó la relación No amo más a esta persona Me siento bloqueado No me calienta sexualmente Necesito algo distinto Entonces si le pasa Todo eso Sea sincero Y dígaselo a su pareja No se vaya sin decir nada Porque si no su pareja Va a andar recorriendo De brujo en brujo Creyendo que es brujería Y acá lo que está pasando Es que usted la dejó Porque O lo dejó Porque no lo ama más A su esposa A su esposo Sea sincero Si no va a provocar El doble de dolor Mucha gente dice Mire no digo la verdad Y me voy de la vida de ella Porque no sé cómo explicarle No quiero causarle dolor No Con el silencio Va a causar más dolor Con la mentira Se causa más dolor De hecho si Un hombre Por meses Mantiene engañada A su mujer Y le dice que la ama Para no tener problema Para llevar la fiesta en paz Hasta tener la fuerza Para dejarla Esa mentira Le está haciendo mucho daño Porque después pasa esto Mi marido me dejó Y ayer me decía Que me amaba Y es que te decía Que amaba No porque lo sentía Para llevar la fiesta en paz Nada más Entonces te ha venido Engañando Y falta de sinceridad Pero esa falta de sinceridad Pasa No porque uno sea culpable Sino porque uno No es consciente No observa las cosas Como son Sino que cuando ve Ve lo que quiere ver Ve lo que está de acuerdo Al deseo Entonces ahora tú quieres ver Como le pasa a la gente Tú quieres ver Que es una brujería Que te hizo una persona mala Porque no estás pudiendo Aceptar que alguien te ama Que alguien no te ama más Perdón Si tú has sufrido Una gran desilusión Esa gran desilusión Va a provocar Un desbalance En tu mente Vas a conectar Con emociones Que están en ese rango Vibratorio Tu sistema energético Se va a desequilibrar Y eso Va a provocar síntomas Si tú has sufrido Una gran desilusión Un gran golpe en la vida Y te desequilibras Probablemente sucedan Dos o tres cosas Más pequeñas También negativas Entonces tú vas a decir Tengo una racha De dos, tres, cuatro Cosas malas Que me pasan Rodrigo Nunca me pasó eso Que cuando te pasa Algo fuerte Negativo Que es muy doloroso Desacomoda la energía La vibración de uno Entonces uno se siente Más cansado Con menos energía Tomas decisiones Desacertadas Comete errores Cuánta gente A lo largo de los años Con la que yo he hablado Me ha dicho Me peleé con mi esposa Fui al trabajo Me peleé con un compañero De trabajo Me echaron del trabajo Volví con el carro A mi casa Choqué por el camino Más o menos así Es brujería No, no es brujería Como el desequilibrio Fue muy fuerte Después de la separación Después de la pelea En donde los dos Se piden un tiempo Fuiste con ese desequilibrio Al trabajo Con esa energía Con esa desarmonía Entonces peleás Y te acarreás Una situación Más negativa Y después Cuando te echan del trabajo Cuando te peleás Con el compañero Y se generan más problemas Volvés en carro A tu casa Los nervios Te llevan a chocar Porque tu vida Así como se estrella El carro Estrellar el carro Es una manifestación De que la vida De uno Se ha estrellado También Porque te está dejando Tu pareja Porque peleaste En el trabajo Porque no sabes Que hacer contigo mismo Porque no tienes pasto Se sales nervioso Manejas el carro Te desesperas Te da ansiedad Chocas Es brujería No, no es brujería Es un fenómeno energético Pero no provocado Por una brujería En algunos casos La gente dice Y con verdad Esto puede ser provocado Por la brujería Yo estoy de acuerdo Pero es el 10% De los casos El 15% El 5% Y por qué se provoca Por la brujería Porque la gente Está vibrando Muy bajo Muy bajo Y muy mal Hay una crisis Hay un bloqueo Entonces ahí te van a entrar Toda la brujería Si una persona Que tú amas Que es significativa Para tu vida Te dice Tomo la maleta Y me voy Entonces Eso te va a arrasar Es como si te pusieran Del cielo Al infierno Sin sucesión De tiempo Inmediatamente Entonces tú te vas a sentir En la desesperación total Va a haber dolor Enojo Furia Impotencia Rabia Desesperación Vas a pensar Mil cosas distintas Entonces En ese estado de locura Vas a dar con los brujos Que trabajan con entidades Oscuras En la baja vibración Van a decir Todo lo que tú quieres escuchar Y probablemente ahí te pegues Entidades Porque tu estado vibratorio No es bueno Estás vibrando bajo Entonces te vas a pegar Entidades Larvas Vas a hacer rituales Que van a desequilibrar Más tu energía Entonces Entonces Esa ayuda que vos buscás En realidad Lo que te va Es sumergir En más dolor Entonces vos vas a decir Este brujo no me limpió No me pudo ayudar Porque la brujería Es muy potente Entonces hay que hacer Otra limpieza Y seguís El mismo circuito Donde vos te enfermás más Te pegás más entidades Negativas Te pegás parásitos Y no parás De hacer rituales Que no te llevan A la sanación Ni al equilibrio De la mente Así sea para recuperar A la pareja Si se puede Así sea para empezar Una vida nueva Uno tiene que lograr Un poco de armonía Entonces yo hago este video Contestando A cosas reales Que le suceden A las personas reales Yo no hago teoría De la magia Hablo de cosas reales No hablo de fantasía Para llenarle el oído A la gente Mi canal no funciona Si yo hablo de cosas reales Y duras Porque a partir de esto Puede uno hacer Un aprendizaje O conectar Con el camino correcto Y sanar su vida Y salvarse Como yo lo hice Hace 20 años Yo pretendo lo mismo Para otra persona No pretendo Que la persona Se sumerja en el dolor Y haga un amarre Otro Y vaya un brujo Y a otro Eso no sirve de nada Hay que entender Primero donde uno Está parado en la vida Si vos te repetís Tengo brujería Tengo brujería Tengo brujería Simplemente te vas A programar Para que te den Síntomas de brujería A pesar de que No tengas ninguna brujería Entonces Hay que utilizar La mente Que es la herramienta De magia Poderosísima Que nos ha regalado El universo Nos ha regalado Dios De una manera sabia No para autodestruirnos Simplemente esto Y espero que sea De utilidad Y le dé luz Esto a la gente No para autodestruirnos No para autodestruirnos No para autodestruirnos